¡Hola! ¿Qué tal amigos revolucionarios? Yo soy Dash, y el día de hoy salió un nuevo ítem en el juego Golf Jazz Swing. Entramos, una vez dentro, venimos por aquí, y como ves, aquí está el ítem. Para conseguirlo, deberemos completar tres misiones. Para completar las misiones, venimos por aquí. Interactuamos con este panel, y nos darán la primera misión. Descuiden, las misiones son las mismas. Esta misión nos pide colocarnos un atuendo. Le damos en este botón, luego aquí, le damos clic, y listo. Primera misión completa. Pasemos a la siguiente misión. Ahora nos pide recolectar 250 monedas. Para conseguirlas, jugaremos el minijuego. Entramos en este portal. Nos paramos en esta área, en nuestra pelota, y empezaremos. Bien, este es un típico juego de tenis, en el cual deberemos meter la pelota en el hoyo. Puedes mover la cámara de la pantalla, para definir la trayectoria. Asimismo, puedes definir la potencia del disparo, si mantienes presionado este botón. Y de esta forma lanzaremos la pelota. Así poco a poco, iremos avanzando. Vale, metemos la pelota en el hoyo. Y perfecto. Y como ves, obtuvimos monedas. Vale chicos, para conseguir todas las monedas, deberán seguir jugando más juegos. Pueden ver el tiempo que falta, para que inicie una nueva ronda, aquí arriba. Así que chicos, ya saben, seguiré jugando, conseguiré monedas, y adelantaré el video. Y listo, segunda misión completa. Pasemos a la última. Ahora nos pide recolectar 500 puntos. Así que bueno, seguiremos jugando. Oh, cierto chicos, se me olvidaba. Si por alguna razón, quieres pasar la misión rápidamente, puedes comprarla con monedas y completarla. En este caso me pide 700. Así que bueno, veré si llego antes a las monedas, o consigo los puntos. Vale chicos, estamos de vuelta. Y como ven, conseguí las monedas antes que los puntos. Así que de frente completaré la misión. Y listo, misiones completas. Venimos por aquí. Reclamamos el IT. Y perfecto. Vale chicos, antes de despedirme, quiero enviar un saludo especial a mis dos amigos. A Cesarín 15 y Padre Val. Un saludo chicos, espero que estén muy bien. Y muchas gracias por acompañarme. Sin más, les mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos.